Hola chicos, que tal, como estáis, espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo y regreso de Roblox ¿A que vas a jugar? Cuéntamelo, lo pone en el título, me lo habéis pedido unos cuantos, de acuerdo De hecho, aquí tengo la prueba, hay más comentarios, lo que pasa es que no los encuentro Pero ha habido más gente que me lo ha pedido, así que, pues vamos a ello ¿Qué te ha pasado en el pelo, Sophie? Buena pregunta Pero es que es lo mejor que vaya Sophie con alguien, me da igual ¿Por qué no me... no entiendo? Perfecto, sí Hackeando el sistema de Roblox Hackemate Roblox ¿Sabes qué es Roblox? Yo lo tengo puesto para... en otra configura Zao ¿De acuerdo? Es decir, que si yo le pulso Shift Aparte de cambiarse la cámara, me agacho y tú me dices que pulse la C Pfff, pfff, novatos, hackeando el sistema ¿Has visto? Justo en ese momento en el que hay que agacharse Para que tú veas el momento Se cambia la cámara Entonces Eh... la E Coge esto Importante La cosa está aquí Lo he cogido sin pulsar la E ¿Qué tengo que hacer con esta llave? Buena pregunta Aquí pone Novatos Novatos Abre Abre la puerta Me estoy dando cuenta que acabo de abrir Eh... Crom ¿Cómo? Buena pregunta Muy buena pregunta ¿Cómo se ha abierto Crom? ¿En serio? Mira, pulsala, eh, Sophie No quiero No me da la gana Miedo ¡Oh, qué miedo! ¡Qué! ¡Mira cómo tiemblo! Porque no tengo puesto Para que se escuche el ruido Que también puede ser Las cosas como son No he dicho nada, ¿vale? Elivina ese momento No ha existido, ¿vale? Un exorcismo para que te olvides ¡Brrrr! Ahora, listo Ya está, perfecto Si me puedo esconder aquí Es porque algo va a ocurrir Meter aquí en el armario Porque yo tengo claustrofobia Y no me pienso meter ahí Encontramos llaves Quiero una llave Abre la puerta Cuando quieras abres la puerta, eh Cuando quieras Se ha abierto suelo la puerta Continuemos Continuemos con la historia De momento Mucho susto No me está dando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Píllalo Pilla eso Esta pintura ¡Oh, la, la! ¡Uh! ¡Perfecto! ¿Para qué quiero 10 monedas? No tengo... No tengo ni idea Pero bueno Se abrió a distancia ¿Por qué? No tengo ni idea Pero vamos a continuar Que luego digas Que no juego Lo que me decís vosotros Un año después Pero lo juego ¡Close the door! No quieres cerrar Hola No, cierres la puerta ¿Por qué no puedo coger eso? ¡Close the door! ¡Close the door, eh! No hay nada ¡Oh, qué miedo! Para el bolsillo Una vela Si eres un juego de miedo Te dan una vela Es porque se van a apagar las luces ¿Cómo hago yo para no usarla? ¡Perfecto! De forma de Sigilosa ¡Close the door, vale! ¡Close! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, dicho! No quieres cerrar la puerta, muñeco Bueno, no Atenta a tus consecuencias Uy, con el shift ¿Vale? Sigilosamente No me voy a meter en los armarios Porque sé que te estás pensando Métete en los armarios ¡No! Aquí hay algo que robar ¡No! Esto no Vale A ver No es por nada, eh Pero no me gusta Que se abran las puertas Así Solas Si este es un juego de miedo Y hay que ir Sigilosamente Aparte de ir Agachadito Hay que abrir la puerta ¿Sabes? Poco a poco No, en plan A ver, ¿qué hay aquí? ¿Nada? ¿Nada? ¿Un lápiz? ¿Yo para qué quiero un lápiz? Tierra Tierra el cajón Close de Close de cajón Perfecto Empezamos con los juegos Subjetiles De esos O como se digan Hay tres caminos El del éxito El del fracaso Y el del medio Yo me voy por el del medio Abre la puerta Abre la puerta Necesito partillo Perfecto Perfecto Esto parece la peli Del resplandor Abre En edición Aquí me ponéis así Como la imagen Esa del resplandor Espero que no me salve El copyright De la puerta Wendy Más dinero Perfecto Puedes abrir los cajones Con más sigilosamente Más Más Con más paz Y tranquilidad Estaría Estaría muy bien Incomodando ¿Por qué me haces Abrir este cajón Si no hay nada? ¿Me lo explicas? ¿Tienes unos motivos Para decirme eso? No Deja de agacharte Deja de hacer sentadillas Que me va Claustrofobia Pam 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 No hay nada No hay posilosamente ¿He revisado Todos los cajones? Esa es mi duda Tengo que revisar Todo otra vez Porque no me acuerdo ¡Ay! Tengo que revisar Todo otra vez No me acuerdo Definite atención No me acuerdo Tengo que revisar Todo otra vez No me acuerdo En serio No me acuerdo No me acuerdo A ver Esta zona ya está ¿Vale? Esta zona ya está Esto ya está El camino recto Ya está Ahora voy a ir Reviso esto ¿Me ha revisado? Yo no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Si he revisado esto O no Vale Y ahora Me queda No te abras Puerta Estaría muy bien Como dato Por favor Agáchate ¿Vale? Acabas antes ¿De qué me sirve El dinero Buena pregunta Si se supone Que aquí hay tablas Y esto se quita ¿Cuál es martillo? ¿Por qué ¿Por qué yo tengo Un martillo? En plan Sugerencia Es una sugerencia Que le lanzo El juego Vale Tengo que ir Para allá ¿Verdad? Dios Espita Espero que estés Escuchando Juego Porque si no Lo estás escuchando ¿Qué sentido tiene Que yo juegue A esto Si no lo escuchas Qué miedo Tengo miedo Mucho miedo Quiero Quiero cosas Y no me las dan ¿Por qué? Buena pregunta Ya tengo las llaves No las has visto ¿Vale? Número 11 Es la puerta Número 11 Es la puerta Número 11 ¿De acuerdo? Tranquida Ahí pone Que son las A 12 de la noche La hora de Mimi Número Esto no es dormir Esto no es dormir ¿Vale? Esto es esconderte De Nada Más monedas No me quiero Meter en el armario Así que estaría Muy bien salir Gracias Muy amable Es la de la puerta 11 Yo voy abriendo puertas ¿Vale? Como si no pasara nada Me voy llevando cosas Cierra los cajones Es que no te vean Sí Como que no quiere la cosa ¿Cuánto llevo de vídeo? Pues no lo sé ¡Uh! Más monedas ¡Uh! Más monedas Más monedas Sofis Bento robando ¿Esta es tu ídola? ¿En serio? Déjame revisar Roberto Cómo llevo El vídeo 25 minutos Vídeo ¿Dónde está el martillo? Buena pregunta Creo que no tengo que volver Para atrás ¿Verdad? No Aquí no tiene pinta De que Aquí no tiene pinta Que tenga que volver El lápiz No me lo puedo llevar ¿Por qué? Buena pregunta Pensando Aquí ¿Este cajón Lo he abierto? No Bueno, sí Pero A lo mejor lo he abierto Y no No he visto nada A ver Ahí Ya sé que puedo abrir La puerta 11 Pero es que no quiero abrirla Todavía ¿Puede ser? No Esta ya está ¿De acuerdo? Más monedas Más monedas Pilla todas las monedas A ver A ver A ver aquí Voy a probar ¿Hay más monedas? Puertas Que están Como selladas ¿Sabes? Como si no pudiera Acceder a ellas ¿No hay una manera De Entrar en esas puertas Sin tener que hacer nada? Este cajón Que hacía abierto O me lo he dejado yo Abierto Puede ser También Abre el de abajo El de abajo El cajón de abajo El Ese No Porque ya he revisado Todo No Eso no lo había Eso no lo había revisado Más monedas Más monedas Me llevo todo Me llevo todo Como que eso no estaba ahí antes Voy a revisar Los cajones estos Nada 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 Me queda Sigilosamente Abrimos la puerta Sigilosamente ¿Has visto yo algo? O hace mi imaginación Me queda Sigilosamente Abrimos la puerta Sigilosamente Te juro que me apareció Si lo hay Por favor Aléjese de mí Yo pillo monedas ¿Vale? Yo me llevo las monedas Para algo me servirá No se juega así Me da igual Me da igual Como se juegue Te lo estás pasando bien ¿No? Pues ya está Y si encima todavía No has dejado ni el like Ni lo has compartido Ni te has suscrito ¿A qué estás esperando? Esto es un mechero ¿Puedo escribir? En plan Vamos a redactar una historia Capítulo En el día de hoy Me desperté En un lugar oscuro Donde No sabía qué hacer Entonces Decidí Abrir el pasillo Ya que había una llave Oculta Debajo del bolsillo Y dirás ¿Cómo? Sí Había una llave Y un lápiz En un cajón Como estás observando Entonces Lo que decidí hacer Fue de dirigirme Hacia puerta Hacia esa puerta Fue hacia esa puerta Entonces Me encontré Un fantasma Ese fantasma Decidió atacarme Pero yo Con mi inteligencia Decidí Coger el martillo Y plantarle cara Fin de la historia No puedo pasar por aquí O sea Puede pasar por ahí Sí Lo sabía Vamos a pasar por aquí No sé Para qué Esa máquina Aquí es cuando Se usa La vela Esta ¿Verdad? No se ve nada No veo nada Anda que yo Anda que yo Creo que con el mechero Veo más Creo Como que no consume tanto Bueno sí Sí que consume Perdón Creo que lo suyo Sería usar la vela Y si se gasta La enciendo con el mechero ¿Sabes? Llevo esto No Deja de abrir esto Vale Ya está Aquí sabemos Que me hay nada Si el fantasma Sopla la vela Es que hay un fantasma Por aquí Vale La vida Hay que bajar aquí Ya está Creo que hay que ir Para allá Creo Yo me llevo monedas ¿Vale? Que acaba de pasar No tengo idea No tengo ni idea Que ha pasado Que ha ocurrido Y bueno Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El Vídeo De Roblox Doors Y nada Hace mucho que no habría Roblox Así que Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao Chao